¡Vuelve a las armas amigos! ¡Estrellas gratificantes! ¡Ahora, Mariela, micrófono! ¡Ya fue bien! ¡Como vamos! Mariela, prueba ¡Ahora, Mariela, micrófono! ¡Ahora, Mariela, micrófono! ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Está apoyándote! ¡Buenos compañeras, amigos! Seguimos presenciando nuestro lenguaje pañinos. ¡Nuncial! ¡Vamos, mañana! A ver, un momento de ilusión. ¡Suelta la palma! Para Félix, Rostaman, bueno...